No estamos dudando de tu sentido de la orientación, pero por si acaso, hoy en Hazte la Lista vamos a contarte qué hacer si te pierdes en la montaña. Antes de embarcarte en una aventura por la montaña, es fundamental que le cuentes tus planes a alguien que pueda estar pendiente y dar la voz de alarma si no vuelves. ¿Recuerdas la peli 127 horas? Es la historia real de Aaron Ralston, un montañero que queda atrapado en unas rocas y se ve obligado a amputarse su mano para liberarse. Si Ralston hubiera avisado de que iba a hacer esa excursión, los equipos de rescate hubieran podido ayudarle. Así que si vas a ir a la montaña, no se te olvide dejar una nota con el lugar a donde vas y la hora en la que piensas volver. Después de avisar a todo el mundo de que te vas, la segunda regla de oro de todo buen senderista es conocer a dónde demonios estás yendo. Es decir, investigar sobre la dificultad del terreno, saber si está bien comunicado, si hay caminos claros y sencillos, pueblos cerca, cobertura en el móvil... Toda información es poca y tenerla anotada en tu cuaderno te ayudará a tomar decisiones de preparar tu mochila. Por cierto, en tu bolsa de montañero no puede faltar un silbato, un mapa de la zona, una brújula, una linterna, botiquín básico y manta térmica. Ah, y agua. Mucha agua. Los montañistas más avanzados saben que, en caso de problemas, siempre pueden seguir el método stop para recuperar el rumbo. Mira, la S hace referencia a la palabra stop, es decir, detenerse. Detenerse para respirar, para no perder la calma, para no alejarte más. La T viene de think, pensar. Pensar en tu última posición conocida. ¿Sabrías llegar? ¿Cuánto tiempo has caminado desde que te perdiste? ¿Estás cerca? La O es de observe, o sea, observar. ¿Y qué hay que observar? Pues todo. Echa la vista arriba y quédate con cualquier signo de civilización. Un camino, un poste eléctrico, una valla, una carretera y, por último, la P, planificar. Ahora que has tomado perspectiva, tienes que elaborar un plan. Piensa. ¿Merece la pena llegar a aquel camino de allí? ¿Podrías volver sobre tus pasos para encontrar un punto clave de la ruta? Recuerda, parar, pensar, observar y planificar. Una de las grandes dudas en estos casos es si caminar hacia arriba o hacia abajo. Y aquí se impone el sentido común. Por ejemplo, si desde tu posición no tienes suficiente visibilidad para tomar referencias, pero cerca hay una colina a la que puedas ascender y que te permita ver mejor, súbela. Pero, eh, nada de subir montañas kilométricas. Eso solo te va a cansar y a liar más. Si no hay colina a la vista, baja hasta encontrar un camino, carretera o río que siguiendo su cauce te conduzca a una población. Y mientras caminas, sopla tu silbato para alertar a alguien que pueda estar cerca de ti. Por mucho que te vayas al monte para desconectar de la civilización, en tu mochila no puede faltar un smartphone a tope de batería y una carga portátil extra. Solo tienes que activar el GPS, normalmente están ajustes, localización e instalarte alguna aplicación de orientación como Orux Maps, Map My Hike o GPS Status. Si te has descargado los mapas del territorio por el que vas a andar, todas ellas te darán tu posición exacta sin conexión a internet. En el caso de que no hayas perdido cobertura o datos, es tan fácil como llamar al teléfono de emergencias de tu país, 112 en España, o avisar por WhatsApp. Vale, pongamos que no has sido previsor y te has quedado sin batería en el móvil. ¿Has traído mapa y brújula cartográfica? Bien por ti. Un mapa y una brújula apenas pesan, son baratos y no necesitan ni pilas ni batería. Hay muchos tutoriales sencillos por YouTube que te enseñarán a usarlos, pero lo importante es conocer tres cosas. Primero, triangular tu posición para saber el punto exacto en el que estás. Segundo, localizar el punto del mapa al que quieres ir. Y por último, cuadrar el norte magnético con el norte móvil para marcar la dirección que debes tomar. Saber todo esto no es difícil, pero tiene su miga. Cuanto antes aprendas, mejor. Por un lado tienes que hidratarte para moverte y pensar con claridad, pero por otro no puedes gastar toda tu cantimplora de una sentada. ¿Qué hacer? Fácil. Si necesitas agua, bebe. No despilfarres pero tampoco pases sed. En caso de que no tengas o te hayas terminado todo el agua, es importante que la busques en un barranco o en el fondo de un valle. ¿Recuerdas lo de bajar, verdad? Eso sí, mucho cuidado con una cosa. El agua de los barrancos suele tener restos de excrementos del ganado que pasta en la montaña. Si vas a beber, fíltrala antes con una camiseta. Lo has visto en mil programas de la tele. El último superviviente de turno está en mitad del bosco o la montaña sin alimento ni agua. Entonces se agacha, coge un escarabajo y se lo come vivo como si nada. Las buenas noticias es que si tú tratas de imitarlo y te da por comer insectos crudos, estarás metiendo un alto contenido de proteínas a tu organismo. Las malas noticias es que también estarás ingiriendo un alto contenido de patógenos y sufrir vómitos, diarreas y malestar general en plena montaña. Es lo último que necesitas ahora. De la misma forma, prohibido comer raíces u hojas a lo loco. Podrían ser venenosas. Supongamos que la cosa se complica y llevas un tiempo sin saber por dónde tirar. Venga, pues siguiente paso. Hacerte visible. Párate y observa. ¿Hay alguna explanada o claro cerca de ti? Pues es el momento de construir un enorme Y en el suelo con ramas, hojas, piedras, lo que sea. También puedes añadirle algo colorido que tengas por la mochila para hacer que destaque, porque la Y, además de ser más sencilla que un SOS, es la señal de ayuda en el Código Internacional de Señales de Socorro. Si los equipos de emergencia han salido a por ti, podrán localizarte con mucha más facilidad. Caminar por la noche es la forma más fácil de perderte todavía más, lesionarte o directamente caerte por un barranco. Así que si está oscureciendo, no des ni un paso más. Tienes que construir un bivac de fortuna, un improvisado refugio que te proteja del frío, la humedad, el viento y la lluvia. Si has sido previsor, habrás llevado cuerda, una pequeña lona y una manta térmica. Si no, busca ramas, hojas y piedras y procura colocarlos junto con ropa de repuesto o lo que tengas a mano a modo de capota para conseguir esta mini habitación de emergencia. Eso sí, hazlo siempre en un terreno llano y lo más lejos de la ladera y de los barrancos. Tranquilo, mañana con la luz del día y unas horas de sueño encima lo verás todo mucho más claro. Piensa que normalmente cuando alguien se pierde en la montaña no está demasiado lejos de su último punto de referencia. Así que antes de correr al holo con todas direcciones, sigue el método Stop y guarda la calma.